El edificio desde el origen plantea tres grandes retos que tiene que asumir y que tiene que contestarlos con naturalidad. Por un lado, es singularizarse dentro de la plaza, para eso el edificio se retira casi a un extremo, pero se retira con una potencia suficiente como para que plaza y edificio se retroalimenten, haciendo de ambos un componente mayor. El edificio no tiene sentido sin la plaza y la plaza tampoco acaba de tener sentido si no tuvieron el edificio en su final. Por otro lado, se levanta sobre la plaza. El hecho de levantarse sobre la plaza permite que ésta fluya por debajo, generando un espacio de sombra que para la universidad no deja de ser un uso mayor de esta propia plaza y un uso mayor del edificio. Y por último, construir una forma en sí misma singular, una forma que fuera bastante abstracta, que en la condición del centro articulador de todo el campus no deja de ser una referencia para el campus y como tal debía tener una forma singular que la construimos con una estructura singular y con una forma de hacer levitar un cubo sobre esa plaza que además genera ese uso de sombra. Una vez generada la sombra del edificio levantado sobre la plaza, lo que hacemos es apoyarlo en tres grandes apoyos principales, luego hay otros apoyos secundarios. Esos apoyos principales son unas cajas en las partes medias del edificio, liberando el corazón del mismo, de tal forma que acabas accediendo por debajo del voladizo y acabando en una caja de vidrio que pasa a ser el hall integrado en la plaza del propio edificio. Esta caja de vidrio se brinda a tener tres accesos al Paraninfo, de tal manera que hay un acceso norte, que es el acceso más grande, más generoso, para que todo el alumnado entre y en un evento de mucha gente puedas dar respuesta sin problemas. Un acceso hacia el suroeste, que está muy relacionado con el futuro edificio del rectorado. Y otro acceso sureste, que está relacionado con la calle Mayor, de tal forma que el municipio pueda tener ese grado de conexión con el propio edificio, dado que es un campus abierto, abierto a la población de Alfara. Y el edificio intentaba contestar también a esa necesidad que un campus abierto debe responder. Materialmente el edificio intenta diferenciar la planta inferior de la planta superior, volumétricamente son distintas y materialmente tenían que ser diferentes. En ese sentido, la planta inferior juega a un pavimento muy oscuro y un cerramiento de aluminio con color cobrizo. Y la planta superior juega a materiales algo más nobles, más cálidos, como lo son un suelo vinílico, que es casi una moqueta continua de un trenzado textil, y una madera que acaba de entonar la gama cromática de la sala principal del Paraninfo. Para poder desarrollar un proyecto singular como es el Paraninfo de la Universidad Ceu Cardenal Herrera, es necesario un equipo técnico y humano muy importante que trabajen muy ligados. A partir de ahí, nosotros hicimos colaboración desde el Estudio de Arquitectura Mainforms con IDOM y al final somos los integrantes que hemos desarrollado este edificio, que viene desde Guillermo Mocholí, Eva Cuesta, Francisco Frances como parte de Arquitectura Técnica y Amparo Montesinos como parte de Ingeniería por parte de IDOM. Para abordar una apuesta de un edificio como este, es necesario que la propia institución confiara en el equipo, confiara en las decisiones tomadas previamente de sacar adelante un edificio singular sobre la plaza y que lograra ser el Paraninfo de la Universidad y contar con otro agente más, que es una constructora, que al final es la que va a dar forma constructiva al edificio y nosotros como agentes técnicos estamos en medio. O estas tres patas funcionan o realmente la apuesta no logra nunca llegar a buen término. En este caso, la verdad es que la confianza depositada por parte del CEO ha sido máxima y la colaboración por parte de la constructura también. Y entre medias nosotros y el propio organismo de patrimonio, con José María Serra, ha sido una coalición de las tres partes para que pudiera todo salir bien. Como ex-alumno es un honor y un orgullo poder formar parte del desarrollo urbanístico de esta universidad que siento como propia y además también es un orgullo poder formar parte del desarrollo en futuro de los nuevos alumnos que vayan a integrar esta universidad. Como profesor de arquitectura en la propia universidad, por un lado es un lujo poder participar de hacer un edificio para tu propia casa y por otro lado conoces muy bien cuál es el funcionamiento del profesorado y del alumnado de la universidad, por lo tanto entiendes muy bien esos rincones que no tienen un uso específico sí que son necesarios para un campus. El edificio intenta dar respuesta a la sala Paraninfo, pero por otro lado intenta ceder un montón de espacios que la universidad va a utilizarlos de forma natural y que quizá no estaban prescritos en un origen, forman parte de aquello que entiendes como universidad.